Cerca de 150 mil pingüinos Adelaide han muerto luego que un iceberg se incrustara en tierra firme en la bahía de Commonwealth en la Antártida. Por este hecho, la colonia se ve rodeada de hielo todo el año, lo que les obliga a una larga caminata para encontrar comida, de acuerdo con científicos de Australia y Nueva Zelanda que publicaron la investigación en la revista Antarctic Science. En esta situación, los investigadores creen que la colonia podría desaparecer en 20 años. Sin embargo, no pierden la esperanza de que la población se recupere, pues algunas partes del iceberg han comenzado a romperse.